El arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector. Entonces, uno va de manera libre, en secreto, decide de acuerdo a lo que le dicte la conciencia. Tenemos esa posibilidad, es un derecho constitucional y hay que ejercerlo. Y no usar la fuerza y ninguna trampa. Se acabaron los fraudes electorales, porque México lamentablemente se distinguía por ser uno de los países con más fraudes electorales hasta hace poco. Nosotros padecimos muchos fraudes electorales de parte del bloque conservador, que ahora están en la oposición. Pero ellos nos robaban las elecciones. Así luchamos décadas.